Y llega a Bucaramanga el reto de baloncesto 3x3, que además estará en cinco ciudades del país, para todos los amantes del deporte de la pelota naranja. La fiesta de la pelota naranja estará en la ciudad bonita con el reto 3x3 de baloncesto, que se cumplirá desde el viernes 15 hasta el lunes 18 de octubre, en el Parque de los Niños y el Club Ruitoque Campestre. El formato 3x3 son tres jugadores en cancha, se juega en mitad de cancha y se tiene un jugador en banca para poder realizar cambios en cualquier momento. Entrarán en competencia las categorías sub-8, sub-10 y sub-12, que además serán mixtas. Es un semillero, entonces la idea es poder ir formando a los chicos que se interesen en el baloncesto 3x3 y que pueda crecer así este deporte en Colombia. Pero será más competitivo para las siguientes categorías, cuyos ganadores estarán en la ronda nacional. La sub-14, la sub-17, que este año son las nuevas categorías que se suman para la final nacional, y la categoría libre, que es donde pueden participar absolutamente desde personas que apenas están iniciando en el baloncesto hasta ya cercanos a los profesionales. Sin embargo, habrá reglas para quienes ya han sido profesionales o han vestido la camisa de nuestro país. No pueden haber más de dos profesionales o más de dos Selección Colombia por cada equipo. Las inscripciones aún están abiertas y se podrán realizar hasta el próximo jueves en www.reto3x3.com.